El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de Ciudad de México, C5, informó que se registran lluvias en gran parte de la capital del país, y la más afectada, hasta el momento, es la Alcaldía Iztapalapa, donde se registró caída de granizo. Autoridades ya trabajan en las distintas zonas de la demarcación. Además, las demarcaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc presentan lluvias moderadas. En tanto, Xochimilco, Venustiano Carranza, Clalpan y Gustavo Amadero presentan lluvias ligeras. El C5 pidió a los conductores manejar con precaución.